En nuestro tiempo libre de hoy son parte de las plataformas de series online. Los programas de TV, series, música, juegos. Y en Atardeceres charlamos de esas pasiones, personajes, artistas y lanzamientos. Atardeceres 2020. Estamos con el copyleft y el copyright. Sí, estamos ahí discutiendo. En la letra chica. Hay una cuestión de derechos de autor que me parece que no charlamos. Exactamente. Señoras y señores, vamos a presentar, digo, a transitar un poco lo que nos trajo Guadalupe de los Santos en el tema de pantallas. Algunas recomendaciones. Somos todos oídos y anotemos, anotemos en el celu, agendemos porque hay que disfrutar. Exacto. Fin de semana extra, extra largo por delante. Y tengo varias opciones para disfrutar de esto el día de hoy. Y como estábamos hablando al comienzo del programa, algunas tienen que ver con lo presencial, algunas muy pocas todavía. Sí. Y otras tienen que ver todavía con la virtualidad y el streaming y disfrutar desde el sillón de nuestras casas. Y bueno, nada. ¿Habrá una consulta? Sí. ¿Se vio en estas, no sé si en toda la cuarentena, pero en algún momento, algún recital? No, recital no, pero no, me quedé con las ganas de eso. Porque no quería tener esa experiencia, pero no, no sé, no me dio, pero bueno. No, pero tuve la posibilidad de hacer una experiencia que se llama El Sueño de los Elefantes. Un día les voy a hablar acá del Sueño de los Elefantes. Sí, por favor. Es algo muy, muy flashero que es una experiencia que tiene que ver con la posibilidad de adentrarnos en un viaje sensorial. Y tuve la posibilidad de hacerlo vía streaming. Es muy raro. Debo decirlo, esto se ofrece presencialmente en el cultural Conex. Sí. Siempre se ofreció de esta manera, pero justamente por el tema de la cuarentena se ofreció vía streaming. Y es una especie, la verdad que me quedo corta diciendo esto, es una especie de meditación guiada. Un viaje por los sentidos está muy, muy bueno. Tuve la posibilidad de hacerlo, es muy diferente. Ya que me lo defina, como un viaje de los sentidos, está buenísimo. Está muy, muy bueno. En algún momento voy a hablar de la gente del Sueño de los Elefantes acá. Pero eso no es lo que me trae el día de hoy, porque tengo cuatro recomendaciones, breves recomendaciones. Como decía, algunas tienen que ver con lo presencial, otras no. En primer lugar, vamos a arrancar con algo que sí tiene que ver con lo presencial. Y es uno de los centros culturales de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, que más me gustan. Sí. Que estoy hablando del Centro Cultural Recoleta. Uno puede llegar a tener algún prejuicio con respecto al barrio de, no sé, si irme hasta allá a disfrutar algo de arte. Qué lindo allá afuera del Centro Cultural. Pero es hermoso, es un centro cultural hermoso. Tiene una diversidad de todo, de actividades, de gente realizando las actividades. Que la verdad que es un centro muy, muy lindo. Está en pleno barrio de la Recoleta. Y comenzaron las actividades presenciales hace algunas semanas. A partir del 19 de noviembre comenzaron más precisamente las actividades presenciales. Y esto tiene que ver justamente con poder comenzar a habitar espacios desde lo presencial. Pero, como siempre que comento esto, tiene que ver con, en primer lugar, reservar entrada. Pese a que es un centro muy grande y tiene muchas salas y muchos espacios para recorrer, es importante reservar entrada. Tienes un protocolo. Exactamente, porque se están rigiendo con protocolos muy estrictos. Uno tiene que ver, por supuesto, con el límite de personas que permiten, el aforo de personas. Y justamente esto tiene que ver con la reserva de una entrada previa, que esto está bueno saberlo. Por otro lado, en los días y horarios del centro, por supuesto que se vieron modificados con respecto a todas estas cuestiones que venimos mencionando. Los días y horarios se hunden martes a viernes de 12.30 a 21 horas. Y sábados, domingos y feriados de 10.15 a 21 horas. Y como decía, el ingreso es con reserva. 10.15 tiraron, ¿eh? Muy bueno. 10.15, raro. Pero bueno, por las dudas, anótalo. Sí, sí, sí. Como decía, la entrada es personal, se reserva cada uno por persona, cada uno. A ver, no puede reservar uno por dos personas. Esto me parece que está bastante bueno para controlar quienes ingresan. Por supuesto que se toma la temperatura al ingresar, se tiene en cuenta la distancia social y demás cuestiones. Y esto está bueno saberlo porque hay muchísimas actividades como, por ejemplo, charlas. Se comenzaron también con los recitales en la terraza del Recoleta, que la terraza es hermosa en verano. Es un lugar precioso para disfrutar. Entonces, esto está bueno tenerlo en cuenta, que si tenemos ganas de ir, mirar con mucha anticipación la reserva de las entradas. Esto es absolutamente gratuito. El ingreso al centro es absolutamente gratuito. Y para reservar las entradas pueden ingresar a centroculturalrecoleta.org. En el sitio van a encontrar fácilmente cómo reservar la entrada. Y esto está bastante bueno. Y los días más lindos, por supuesto, para recorrer el centro son los fines de semana, jueves, viernes. Se realizan muchas actividades que tienen que ver, como decía, con charlas, recitales al aire libre y demás. Muestras. Muestras. Sí, tienen unas disposiciones en cuanto a estructuras y demás que la verdad que son hermosas de recorrer. Y es un muy lindo centro para recorrer. Impecable. Por otro lado, vamos con algo que no tiene que ver con lo presencial, pero es una actividad que está muy, muy buena. Y estoy hablando del Festival Internacional de Cabaret. Me gusta. Me gusta muchísimo. Esto comenzó el día de ayer y se extiende hasta el sábado, hasta el día de mañana. Es la quinta edición de este festival que en sus versiones anteriores, por supuesto, que se realizó de manera presencial. Y en esta ocasión se va a realizar íntegramente vía streaming. Son tres noches cabareteras. Y lo que tiene de interesante es que se van a estar desarrollando. Algunas de las actividades tienen que ver con la realización en vivo. Esto va a estar sucediendo en el Teatro Picadero. Y algunos tienen que ver con actividades ya previamente grabadas. Las entradas de todo esto se pueden conseguir vía Alternativa Teatral, que es un sitio web muy conocido para sacar entradas de teatro, teatro independiente. El teatro independiente, más generalmente, se maneja de este modo. Pero hay muchísimos espectáculos. Hoy a la noche hay uno que está muy bueno. Y el día de mañana el cierre quedará a cargo de Apocalipsis Sentimental, que es un trío chileno. Que va a estar bastante bueno porque como esto tiene que ver con un festival internacional de cabaret, hay muchos expositores extranjeros que vienen a traer buen arte para que nosotros disfrutemos. ¿Horario? Horario viene bastante variado. La gala de hoy es a las 22 horas, que tienen todavía tiempo para acceder a las entradas. Y el día de mañana también a las 22 horas. Está muy bueno, es una linda opción para disfrutar, para divertirse este fin de semana. Y me parece que está bastante bien. Metele cabaret a tu vida. Eso es. Por favor, el color, la música, el vestuario. Es muy lindo a nivel estético. A mí particularmente me suele gustar la estética de todo esto. Así que te lo recomiendo si vas por el mismo camino. Y por último, dos eventos presenciales que tienen que ver con el teatro. Y nos venimos más para el oeste, para Itusa, Ingo. Y en primer lugar, uno se va a realizar en el Centro Cultural Mandala. Otro día les voy a hablar de Mandala. Porque me parece que hablaron acá en alguna oportunidad. En algún momento estuvieron. De Mandala. Son tres actrices que decidieron encarar este proyecto autogestivo. Que se viene realizando hace ya bastante tiempo. Y el centro está ubicado en Fragio, al 375. Esto es Itusa, Ingo, lado norte. Y es un muy lindo lugar. Porque tiene un espacio hermoso al aire libre. Al fondo, ¿no? Exacto. En verano todo esto se potencia y es mucho más lindo. Y este fin de semana, a las 19.30 horas, el día de mañana, se van a estar presentando diferentes espectáculos. Hay dos opciones. Hay música y covers. Y también un show de humor. Lo interesante de todo esto, cada vez que hablamos de cuestiones que tienen que ver con lo presencial, es fundamentalmente reservar entrada. Bien. El aforo es muy pequeño. Por supuesto, se apunta a un distanciamiento de las personas. Así que tener en cuenta esto al momento... Se tienen armadas sillas separadas en el fondo. Esto ya lo venimos viendo hace bastante tiempo en diferentes lugares del mundo. Hace poco tiempo se comenzó a realizar en Argentina, en Buenos Aires particularmente. Y esto me parece que está bueno porque es de a poco ir retomando las actividades culturales que para muchos es entretenimiento. Para nosotros como consumidores es entretenimiento. Para quienes están dentro del mundo del arte es trabajo, es laburo. Entonces me parece que es fundamental nosotros como espectadores ir acompañando esto. Y que comience a movilizarse todo de a poquito de nuevo. Pero por supuesto con todos los cuidados. Las entradas anticipadas ya están a la venta. Esto está bueno saberlo. Y podés comunicarte con las chicas de Mandala en Instagram. Las encontrás como mandala-moviliza. Te contactas con ellas y averiguas cómo comprar tu entrada. Y por último, el día lunes a las 20, 30 horas. Lunes feriado. Hermoso para disfrutar algo de teatro. Podemos ir a disfrutar de teatro en el Arcón de los Sueños. No sé, esto es acá nomás en Ituzaingó, lado sur. La dirección específica es el 24 de octubre al 993. Queda a pasitos nomás de la estación. Me encanta eso. A pasitos de la estación. No, no, viste que antes ya... Es un archivo. Pero dato queda a pasos de la estación y está rodeado de lugares lindos para salir a comer después de ver algo. Y ahora que tenemos la posibilidad de acceder a estos lugares, está bueno como hacerse la salidita de ir a ver algo copado. Ir a comer algo rico, tomar algo rico y pasarla bien. También la gente del Arcón abrió hace poquito con estrictos protocolos, mucha ventilación, mucho aire, recaudos. Lo mismo, disposición bien separada de las butacas y demás. Y el lunes se van a estar presentando las chicas de teatro leído. Tener en cuenta, sacar las entradas antes, la venta es anticipada, la entrada general cuesta 300 pesos y la capacidad es reducida. Y para contactarte con la gente del Arcón, podés buscarlos en su perfil de Facebook. Buscas como el Arcón Teatro y ya te va a salir absolutamente toda la info. En el primer piso. ¿Eh? En el primer piso. En el primer piso. Es una salita re linda. Es muy, muy íntima. Tienen un escenario súper chiquitito, pero muy, muy lindo. Y me parece que está bastante copado para una salida de lunes por la noche ahí, pisando el fin del feriado. Pero está bueno disfrutar algo de teatro, por lo menos, que tenga que ver con salir cerquita de Ituzango. Disfrutar. Exactamente, también. Guada, muchas gracias por toda esta recomendación. Estas fueron las actividades para este fin de semana y nada, después compartimos y se enteran de todo.